¡Ay, ay! ¡Auch! Oiga, bruta, ¿usted por qué se va a atravesar así? ¡Oiga, animal, asqueroso! ¿Animal yo? ¿No sabe conducir o qué? ¡Ay, animal yo, animal yo! Si usted viene distraída y llega y se me atraviesa, ¿cómo quiere que haga? ¡Ay, por favor! ¿Sabe que va a llamar a la policía? Eso, eso, llámela, llámela, llámela para que tenga que responderme por estos daños. ¡Ay, por favor! ¡Usted me lesionó! ¡Ja, ja, ja! Ahorita la culpa es mía, si usted fue la que se atravesó. ¡Ea, mi maria! ¡Eh, ave maria! Ya más bien, Adriana, Adriana... ¿Usted por qué sabe mi nombre? Pues yo soy Camilo, tu compañero de colegio, ¿no te acuerdas de mí? ¡Ay, Camilo! ¿Cómo estás? Oye, no, qué pena contigo, ven, 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 yo te ayudo a pararte, apurriaste mucho. ¡Ay! Pues no, no fue mucho. Camilo, tiempo sin verte. Cierto, pues tantos años, pero justo venir a pasar esto y... Pero no, lo más importante es que tú estés bien, ¿te duele mucho? Un poco, sí. Oye, no, pues si quieres te llevo al hospital, tú me dices y yo te llevo de una, no sé. ¿Y tú cómo has estado? No, pues yo bien, pero, 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 me da mucha vergüenza contigo. No, 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 antes, qué vergüenza, porque fui yo la que me atravesé. Bueno, pues, para disculparme contigo, no, si quieres, yo te invito a tomar allí un café o a comer algo. No sé si, si me aceptas y, bueno, no estás muy enojado, muy dolorida. Me encantaría. Y también me alegra mucho verte, después de tanto tiempo. No, pues, ven, 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 súbete. Se me bloqueó este de raquitos. Vale, no, y me vas contando. ¿Todavía te gusta el helado de vainilla? No puedo creer que nos hayamos encontrado. No, pues, ¿qué fue? No sé qué coincidencia y en esas circunstancias, pues, me parece súper extraño. De pronto, cosa del destino. ¿Tal será? ¿Y no vas a comer nada? No, yo estoy lleno. Yo salí, cuando salí de la casa, pues, fui a comer y ahí fue cuando, pues, precisamente, te encontré al ratico. Entonces, estoy lleno. ¿Seguro? Sí, seguro. Pero, oye, no, come, come tranquila y, pues, está súper hermosa. Es increíblemente hermosa. Ay, muchas gracias. ¿Y eso que yo era la niña que molestabas en el colegio porque era fea? No, pues, si yo te molestaba era porque me gustabas mucho. Tú sabes que uno de niño, uno no sabe cómo expresarle los sentimientos a otra niña y más a una tan linda como tú. Y, bueno, hablando de todo un poco, ¿tienes novia? ¿Tienes esposa? No, pues, la verdad, no, yo estoy solo. Llevo mucho tiempo solo, de hecho. Y, porque es que, no sé, con ninguna, me he sentido también como me sentía contigo, así fuéramos solo amigos. Y tú, cuéntame qué ha sido de ti, qué ha sido de tu vida. Pues, yo tampoco he encontrado a esa persona especial. Tocará esperar. Ah, pues, si por especial te refieres a alguien que te atropelló, pues, aquí estoy yo. Pero, pero dale, come, porque, pues, no sé, estoy de un susto de eso, me imagino que no queda con mucha hambre. Y, pues, no sé, tú me dices y podemos seguir hablando y yo paso por ti, no sé. Dale, me parece, me parece genial esa idea. Tú me dices qué día y yo estoy disponible para ti todo el tiempo. Te voy a presentar a alguien muy especial para mí. Sí. Espero que te caiga muy bien. Mira, ahí llegó. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, mira, te presento a mi hermanito adorado, Marcos. Ah, ¿qué tal, Marcos? Hola. Mucho gusto, Camilo. Y si él sí me entiende, él tiene todo. Sí, claro, te entiendo. Ah, ya, mi amor, no, pues, me alegra, me alegra conocer a tu hermanito. Yo pensé que era más pequeño. No, él tiene mi misma edad, solo que nosotros tuvimos un accidente de tránsito hace algunos años y, pues, lastimosamente nuestros padres fallecieron y él tuvo una lesión muy fuerte en su cerebro. Ah, ya, qué peca de Marcos y, bueno, lo siento mucho por ti, pero... Pero desde eso yo lo cuido con todo el amor del mundo. Claro, mi amor, me imagino como debe ser, ¿no? Te quería pedir un favor, es que necesito hacer una llamada urgente a la empresa. ¿Será que te puedes quedar con él unos momenticos? Claro, corazón, dale, dale, que yo lo cuido, que hagan muy buenas manos. Dale, gracias. Bendita. Bendita suerte la mía haberme encontrado justo al amor de mi vida y que tenga un esperpento de esos como hermano. Oiga, ¿usted sí se da cuenta toda la plata que a usted le cuesta a su hermanito? ¿Por qué mejor no se muere? Eh, Ave María, yo no puedo creer que yo tenga esta suerte tan madre. Es increíble. Oiga, pedazo de caca, ¿sabe qué? Le voy a hacer una advertencia. Cuidadito usted se llega a meter en la relación de su hermana y de su hermana conmigo porque, ¿sabe qué viejo? Lo sacó para la calle y lo llevó a un basurero donde se lo coman los laguinazos, ¿entendió? Y sabe que no me vaya a sacar a usted nunca a la piedra porque bien mal que le va. Y pedazos de alcohol es súper pento este que no debe servir pana. Mi amor, yo te tengo una propuesta. Dime, mi amor. Es que mira, yo estaba investigando y yo creo que a tu hermanito le va mejor un lugar como especializado, algo donde hayan médicos y enfermeros todo el tiempo para él. Decime entender que lo puedan cuidar mejor porque, en serio, me preocupa la salud del muchacho. Ay, amor, ¿tú de verdad qué es eso? Si yo aquí le brindo todo, le pago las terapias, yo lo cuido muy bien. Sí, mi amor, es que no se trata de ti, se trata de él porque, mira, yo estoy investigando y resulta que la afectación que él tuvo en el cerebro a largo plazo le produce demencia. Entonces, esa demencia hace que él sea agresivo y, inclusive, yo ya he visto un poco esa agresividad de él. Mira que anoche. ¿En serio? Sí, sí, de verdad. Anoche yo fui a acomodarlo en el sillón y él empezó a golpearme y a manotearme y se le veía, de verdad, como que esa ira en los ojos. Y yo sé que te parece increíble porque tú nunca lo has visto así, pero fue un poco, me puse muy nervioso porque te imaginas que hayan unas tijeras, un cuchillo por ahí que él le pueda hacer daño a alguien que venga a visitar o no sé, a él mismo, a él mismo se puede hacer daño porque eso es un poco lo que entendí. Y de verdad que yo te lo digo de todo corazón, es por el bienestar de él. Ay, amor, pero es que él nunca ha sido agresivo conmigo ni con nadie. Aparte, nosotros nunca nos hemos separado y yo creo que él está muy bien conmigo. Mira, mi amor, yo te lo estoy diciendo porque yo desde anoche empecé a sentir un poco de temor, la verdad, y entonces tú tienes que mirar si velas también por el bienestar de él y por el de nosotros porque también es el bienestar de nosotros y tienes que escoger si lo mandamos a él para allá o de verdad que yo no puedo seguir viviendo acá contigo. No, amor, no dígase eso. Sí, corazón, yo la verdad, yo a él lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio, pero si es así de agresivo es un peligro y la verdad yo no quiero vivir con una persona así, no me siento seguro y tampoco me siento seguro por ti, así que... que nos toca, no sé, terminar, yo creo, porque por lo que otro no te vas a separar de él. Ay, no sé, eso es algo que hay que pensarlo muy bien, meditarlo y ver todas las opciones posibles, pues. Yo solamente quiero el bienestar de mi hermanito. Pues sí, por eso te lo dije, por eso te lo dije, pero ya te lo advertí. Sí, sí, ese muchacho no sale de acá, pues entonces me toca irme a mí, porque primero la salud. Qué bueno que lo encuentro acá, está muy rico esto. Típico juego de especiales. Oiga, papá, yo a usted le tengo que decir una cosa y acuérdese de grabársela, ¿escuchó? Porque es que van a venir unos amigos por usted y se lo van a hallar por un basurero, que es donde usted pertenece. Porque yo le advertí, yo le advertí, yo le advertí que no se metiera en mi relación con su hermana, ¿escuchó? Porque es que ella es la mujer de mi vida y usted es un estorbo para nosotros, porque nosotros vamos a tener hijos y nuestros hijos van a ser normales. Y tiene mucha hambresita, papá. ¡Mamalo! ¡Mamalo! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡Eh, mi amor! ¡Amor! ¡Amor, baja rápido! ¿Pero qué es esto que está pasando aquí, amor? ¿Qué te pasó? Mi amor, no sé, miras, traté de destaparle esto y se empezó todo agresivo, yo no sé. Hasta quería coger este cuchillo para hacerme daño, yo no sé. Mi amor, te lo advertí, no te acabo de decir. Lo que este, lo que este muchacho puede llegar a ser, mi vida. ¡Mamita! Yo nunca lo había visto así. Pero, ¿cómo que no? ¡Llama! Yo solo quiero que él esté bien. ¡Mamita, amalo! ¡Mamalo, mi amor! Sí, mi amor, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a un amigo porque, porque es increíble que se haya puesto así. Puedes creer que se iba a hacer daño y me quería hacer daño a mí. ¡Mamalo! ¡Mamalo, mi amor! 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 Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No se preocupe. Nosotros nos vamos a encargar de él. A él no le va a faltar nada. Él va a estar con muchas más personas. No se preocupe. Bueno, no se ponga así porque él va a estar muy bien, va a estar muy bien acompañado y va a estar muy bien cuidado, no se preocupe. De verdad que relájese, que están las mejores manos. Nosotros lo vamos a cuidar muy, muy bien, no se preocupe. Muchísimas gracias, señorita, y mucho cuidado, que ese está muy agresivo. Listo, sí, señores. Muchas gracias. Corazón, mira que él allá va a estar mucho mejor. Tienes que pensar en él, en la salud de él. ¡Mamalo, mi amor! ¡Mamalo, mi amor! ¡No, yo no puedo! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamalo, mi amor! ¡Suelta! ¡Mamalo, mi amor! ¡No te hacía que ver conmigo! ¡Ey, suéltalo! Pero tú eres bruto, ¿o qué? Y no quedabas más que se los llevaba a ese animal que intentó atacarme. ¿No te acuerdas qué acabo de pasar? ¿Y qué con un cusino quería atacarme a ese animal? ¡Eh, a ver! Yo lo trates así, que no es ningún animal. ¡Sí, es un animal! Porque nada más un animal, una vez, es capaz de atacar a alguien más. ¡Hace loco! ¡Que se los lleven! ¡Eh, no quedamos pues en eso! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Yo me voy a quedar con él. ¿Cómo así que me voy a quedar con él? Entonces, ¿usted lo prefiere a él que a mí? ¡Sí! ¡Lo prefiere a él mil veces! ¡Ustedes, parte inútiles, que no saben hacer nada! ¡Ya no les voy a pagar! ¿Saben qué? Si usted se va a quedar con ese imbécil, pues entonces quédese con la porquería. ¡Usted es un mal hombre! ¡Usted es una tonta que no sabe lo que él hace! ¡Por favor! ¡Ay, que adiós! ¡No los quiero volver a ver! ¡Ah, listo! Luego no me vaya a buscar y no vaya a pedir ayuda cuando ese animal la mate, ¿oyó? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ay, no, no! No te vas a ir a mi culo, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! Nunca elijas a nadie por encima de tu familia. Las personas con capacidades diversas solo necesitan amor y comprensión. Ayúdalos, cuídalos y protégelos. Gracias por ver el video